La Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y el San Jorge CBS confirmó este martes 9 de abril que sí existe presencia de uso de químicos en los alrededores de la empresa Apromiel ubicada en el corregimiento de Patio Bonito en el municipio de Montería, donde el pasado 16 de enero murieron miles de abejas que estaban en 500 de las 1.400 colmenas que hay en el sitio. Desde la CBS precisaron que para esclarecer lo sucedido, realizaron un muestreo el pasado 26 de enero de 2024 en la matriz de suelo y agua de los predios de la empresa Apromiel y Promiel y zonas aledañas con influencia directa e indirecta. Dicho estudio técnico, que contó con el apoyo de expertos de AgroSavia y profesionales independiente, detectaron que para las tres muestras identificaron concentraciones en esa zona donde tales características se asocian al uso de algunas sustancias que pueden contener trazas de químicos. De esta manera se confirma la presencia de moléculas potencialmente peligrosas para los polinizadores como pesticidas orgonoclorados, pesticidas orgonofosforados y piretroides, los cuales fueron analizados por laboratorios científicos por el IDEAM. A través de un comunicado, la CBS precisó que se puede afirmar con certeza científica que tanto las muestras tomadas por el ICA en las tres matrices de las colmenas, en la de miel, pan de abejas y abejas, como las tomadas por la CBS en la matriz de suelo y agua, demuestran una alta probabilidad de que la contaminación presentada y la posterior muerte de estos polinizadores es relacionada con el uso de sustancias químicas propias en actividades agropecuarias como cultivos, control de malezas y control de garrapatas e insectos en ganadería.